Después de que apareciera en la portada Forbes como la millonaria más joven del mundo, Kylie Jenner se vino arriba y empezó a derrochar sus ingentes cantidades de dinero en todo tipo de caprichos con los que nosotros solo podríamos soñar. Ahora no vayas a pensar que es reciente esta tendencia de la menor de las Kardashian Jenner, pues ella ha experimentado lo que es el lujo desde que tiene uso de razón. Bienvenidos de nuevo Curiosos, poneros cómodos y cómodas que hoy os cuento cómo es el millonario estilo de vida de Kylie Jenner que te hará sentir pobre. Si creías que la más joven de las Kardashian Jenner derrocha su dinero, te diremos que gana 19.000 dólares a la hora, 456.000 dólares al día y 3.192.000 dólares a la semana. En serio, que me digan dónde hay que firmar para intercambiar mi alma con la de esta muchacha. Vale, probablemente hago mal sintiendo tanta envidia, pero es que no comprendo porque hay personas que nunca podremos experimentar ciertas cosas y otras se las tienen ya como algo completamente mundano. En fin, vamos a lo que importa. Te voy a contar cuáles son los lujos más excesivos de Kylie y al final del vídeo me dice si he conseguido despertar en ti también un poquito de envidia. A hacerse cargo de su propia compañía de maquillaje fue la mejor decisión que jamás hubiera podido tomar en su vida. Con Kylie Cosmetics comenzó su ascenso superando una a una a sus ya poderosas hermanas hasta llegar a convertirse en la más multimillonaria de todas ellas, con tan solo 21 años. Un sueño hecho realidad, ¿no crees curioso? Kylie no se avergüenza de su exclusivo estilo de vida y nos hace partícipes de él en sus redes sociales, donde hemos podido comprobar, por ejemplo, su obsesión por los autos de lujo. Hasta ahora sabemos que posee un Mercedes, Jeep Vagon, un Lamborghini, varios Ferraris, un Rolls Royce y un Range Rover. ¿Qué te parece? No está nada mal, ¿eh? Te impresionará saber además que uno de los Ferraris se lo regaló Travis días después de que trajera a su hija al mundo y tiene un impresionante valor de 1,4 millones de dólares. ¿Y yo que todavía estoy pagando a plazos mi viejo Zuru? Sin embargo, el que sin duda es el carro favorito de toda la familia es el que lleva al bebé Stormy. Jejeje, buenísima mi broma, ¿que sí? ¿Alguien en la sala esperaba que Jenner le enseñara a Stormy a ser ahorrativa? No, ¿verdad? Era obvio que en el momento que la pequeña llegara al mundo iba a tener de todo. Y aunque es tan pequeñita que no entiende absolutamente nada acerca del valor del dinero, uno de sus primeros paseos ya fue en cochecito Fendi de 1,600 dólares. No está nada mal para pisar el mundo por primera vez, ¿eh? Su portabebés de Gucci también es algo con lo que muchos de nosotros habríamos querido ser sostenidos años atrás. Pero apuesto que ninguna madre aquí gastaría la friolera de 820 dólares por un simple pedacito de tela. Para Kylie, sin embargo, esta cifra es comparable a cero. ¿Qué me dices de su reciente fiesta de cumpleaños? Solo se cumple 21 una vez y Kylie es una maestra en el arte de aprovechar cada segundo al máximo. Por eso, no dudó en gastar 300.000 dólares para agasajarse a sí misma. 8.000 dólares fueron a parar a su vestido de rosa cubierto de cristales. Otros 8.000 a sus extensiones de cabello natural importadas directamente desde Rusia. 148.000 dólares a un anillo con una firma de super lujo a juego con el traje. Y el resto a la comida, bebida y los espectáculos de los que pudieron disfrutar sus exclusivos invitados. Y ahora voy a regalarte una batería de datos que van a hacer que te desmayes. Así que siéntate mejor para escucharlos. Kylie se gastó 225.000 dólares en una ocasión para ponerle a su Mercedes todoterreno un vinilo naranja que lo cubriera por completo. Y así fuera a juego con su vestido y su Lamborghini del mismo color. Genial. Se gasta en comida para llevar 10.000 dólares anuales. Claro, ya me parece a mí que con esas uñas muchos tacos caseros no podría preparar. Hablando de uñas, gasta 175 dólares cada vez que el manicurista acude a su casa. La mejor de todos los ángeles, por cierto. Sus galgos italianos valen 1.000 dólares cada uno. Y su bulldog inglés 50.000. Entre sus joyas favoritas se encuentra este magnífico Rolex que vale 53.250 dólares. Gasta 23.400 dólares al año solo en inyectarse en sus labios para que estén constantemente carnosos y no se le desinflen. Se regaló a sí misma un Range Rover con un valor de 200.000 dólares por su 19 cumpleaños. Un año antes, para sus 18, se autorregaló una mansión de 2,7 millones de dólares y posee una colección de bolsos de lujo cuyo valor es de 1 millón de dólares. Y una de zapatos de firma con un coste incalculable. La colección de mini tenis de su pequeña Stormy tampoco tiene nada que envidiarle a la de su mami. 30.000 dólares en calzado de bebé. Y por si eso no fuera suficiente, obviamente viaja en jet privado. Vive en una mansión adquirida en 2018 que vale 13 millones de dólares. Y está en un exclusivo y privado barrio de Los Ángeles, Beverly Hills. Para el cumpleaños número 26 del padre de su hija, Travis Scott alquiló el parque de atracciones Six Flags Magic Mountain. Para ellos solos y pagó 150.000 dólares por disfrutarlo unas pocas horas. Ya que después les estaba esperando el jet de privado que los llevaría hasta las Bahamas por el módico precio de 33.000 dólares. ¿Quién no querría una novia como Kylie? Y bien curioso, lo prometido es deuda. Cuéntame ahora, ¿he conseguido despertar tu envidia en el vídeo de hoy? Recuerda suscribirte a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!